La actividad comienza en el marco de la visita del sucesor de San Francisco de Asís a la Argentina, el ministro general Fray Michael Perry. El 25 de abril del año pasado se realizó la primera oración interreligiosa y ecuménica por la paz, donde participaron referentes de los distintos credos religiosos representantes en la provincia, judíos, musulmanes, ortodoxos, judistas, evangélicos, anglicanos, la comunidad en general, instituciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de las distintas áreas, dejando de lado el credo, la cultura y la condición social para unirse en un mismo interés, pedir por la paz en el mundo. Fue tal la convocatoria que se decidió seguir trabajando durante el año 2017, con talleres y conferencias abordando el tema de la dignidad y las adicciones emergentes que surgieron del trabajo con la comunidad e instituciones privadas y públicas de las distintas áreas. Nació así Salta por la Paz, donde el aprendizaje continuo, desde el respeto, la escucha y el diálogo, hace que sigamos caminando en un mismo horizonte. Se encuentran presentes en esta celebración el señor arzobispo de la Ciudad de Salta, monseñor Mario Antonio Carnilo, el presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social de la Argentina, monseñor Jorge Lozano, el señor diputado nacional, doctor Pablo Cossinar, el señor ministro de Gobierno, doctor Marcelo López Arias, el secretario de Desarrollo y Turismo de la Nación, doctor Mariano Ovejero, la secretaria de Culto, Daniela Chávez, demás autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, representantes del Poder Judicial, representantes de las Fuerzas Militares y de Seguridad, congregaciones religiosas de distintos lugares del país, instituciones educativas, público en general. Convencidos de que la paz se construye desde la oración y el trabajo por el bien de los necesitados, agradecemos especialmente la presencia de las organizaciones que a diario, con mucho esfuerzo, hacen su aporte a la paz. Ayúdame a crecer, Alcohólicos Anónimos, Jugadores Compulsivos, Corina Lona, Irpase, Hogar San Antonio, Manos Abiertas, Jope, Conin, Facenda, Éfeta, Grupo Renacer, Voluntariado de Salta, Casita de Belén, Proyecto Trata de Personas, Comunidad de San Silvestre, Fundación Hospital Universitario, Club Juventud Antoniana, Sociedad Italiana, Alianza Francesa e Instituciones Educativas. Acompañados por la banda de música del Regimiento Ligero V, General Martín Miguel de Güemes, vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Acompañados por la banda de música del Regimiento Ligero V, ¡Gracias! 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 Como ciudadanos nos vemos en la necesidad imperiosa de desnaturalizar la violencia que vivimos en España. vivimos a diario, uniéndonos en torno a una oración conjunta por la paz en el mundo, tomando seriamente el compromiso de ser constructores de paz más allá de nuestro credo. Shalom, paz, salam. En estos días se ha derramado mucha sangre, la paz mundial está amenazada, se prueban armas, mueren inocentes a diario, se falta el respeto a la naturaleza, a los animales, escasean los recursos, innumerables mujeres son asesinadas solo por ser más débiles, incalculables vidas son interrumpidas antes de llegar al mundo. Las familias se deterioran amenazadas por la droga, el hambre, la violencia, el consumo desmedido. A los pueblos les duele la corrupción, la hipocresía, las injusticias. Por todo esto y las intenciones particulares de cada una de las religiones y movimientos presentes, vamos a hacer un minuto de silencio acompañados por la réplica de la campana de la patria, la misma que mandó a fabricar el general Manuel Belgrano hace 200 años como símbolo de paz. ¡Gracias! 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 Podemos tomar asiento. Nos da la bienvenida a esta casa, el señor Ministro Provincial de la Orden Franciscana, Fray Daniel Freitas.